El cáliz que es el vientre embarazado de María Magdalena, que va a hacer prevalecer la sangre real de Jesús a través de una descendiente, dice la historia que se llama Sara, que fue su hija. Para ello y de todo esto vamos a dar muestra y vamos a platicar con quien fuera el gran maestro de la Gran Loja del Valle de México, grado 33, el máximo grado de los mazones, herederos de los templarios, Jorge Gaviño. Maestro Gaviño, qué gusto, nuevamente nos encontramos ahora con insospechadas e insólitas imágenes que vamos a mostrar. Carlos, muchas gracias por la invitación, traemos unas imágenes que son inéditas y creo que van a ser de gran interés para tu público. Tú me has prometido algunas, yo también te tengo un guardadito por ahí que te va a sorprender. Vamos a verlas, Carlos. Y además déjame decirte y déjeme confiarle a usted que el equipo de producción de Canal 34 para poder elaborar este programa tuvimos que visitar Turquía, Éfesos, tuvimos que visitar Nueva York, entre otras de las locaciones que te van a sorprender. Y Portugal. Y Portugal, por supuesto, también Portugal. Antes el comentario interesante, gracias Miguel Ángel López Farías. Jorge Gaviño, ¿por dónde empezamos? Tú pon orden al contenido, hablaba yo al inicio de la existencia histórica de los dioses y de las diosas, pero en el origen todos hermafroditas. ¿Tienes prueba de ello? Todas las religiones, Carlos, tienen el mismo origen. También todo el pensamiento se resume a que si somos producto de un creador o, como dicen los materialistas, Dios es un producto del hombre. O Dios creó al hombre y en venganza el hombre creó muchos dioses. O viceversa, la materia es la madre de todo, como dice, materia es la mater, la madre. Vamos a ver, Carlos, algunas imágenes. Estamos presentando una de ellas aquí en las pantallas, que es una representación del dios solar y que tiene un insecto. Este insecto se reproduce a sí mismo. No necesita otro ser para reproducirse. Es el escarabajo, ¿no? Es el escarabajo que no necesita otro ser para poner la vida y generarla. Él mismo la puede generar. Y por eso en Egipto, el escarabajo es representado como Dios. ¿Qué es lo que tiene al frente? Es el disco solar, pero en la vida terrenal es un estiércol. Lo va haciendo pelota. Y cuando lo entierra, provoca calor por la descomposición y por los gases. Y esto ayuda a que los huevos, los huecillos, se incuben. Y entonces ya tenemos una nueva generación. ¿La que sigue cuál es? Aquí tenemos a Shiva, que tiene dos sexos. Aquí estamos viendo claramente que de un lado de la pantalla es una mujer. Y del otro lado, representado con el azul, es un hombre. Y tenemos también las dos representaciones del toro y el león. Pasaríamos a otra representación de Shiva, en donde vemos que efectivamente este dios es andrógino, tiene los dos sexos. Y llamaríamos la atención en la parte superior de su tridente, que tiene precisamente representados los tres planos. Aquí tenemos a Bofamed, tiene los dos sexos. Los templarios tenían una representación parecida a este ser y es un ser también andrógino. Todas las religiones, Carlos, aquí yo he afirmado que esta representación también es un ser andrógino. Es Buda. Está embarazado y tiene los dos sexos. Inclusive en la cultura mexica, aquí tenemos también a Huahueteotl. Es un ser también hemorafodrita y tiene los dos sexos. Es el ser del fuego, el dios del fuego. Tiene senos y tiene el vientre abultado, embarazado. Inclusive, dice la tradición, que este ser vivió en el Omeyocan. Omey significa dos, en lugar de los dos, en uno solo. Luego, todas las religiones por donde le veamos, inclusive la Biblia cristiana, tiene una representación también muy interesante. En el Génesis 1.27 dice lo siguiente. Y creo Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Si lo creó a su imagen y semejanza, y los creó varón y hembra, quiere decir que el propio Dios tiene la representación del andrógino. Bueno, luego también teníamos algunas imágenes que quisiera compartir con el auditorio. Y estamos con Demeter, que es una diosa griega de la tierra y que es una diosa negra. A la tierra de Egipto es una diosa negra. Físicamente Demeter era representado en la antigua Grecia como una figura negra. Esta es una estampa blanco y negro, pero bueno, finalmente Demeter era una diosa negra que representaba la tierra. La tierra de Egipto, para ser fecunda, tenía que ser, pues digamos, regada por el río Nilo. Y este río Nilo traía todos los nutrientes de las partes altas del África. Y esto provocaba que la tierra fuera negra y fuera fértil. Por eso todas las diosas egipcias y luego griegas eran diosas negras. De fe oscura. Ceres, diosa romana de la tierra. Rea, diosa de la tierra. Todas eran representaciones de diosas negras. Ecate, que he traído aquí porque tiene una representación de tres personas en una sola. Muy interesante porque todas las religiones también del mundo representan a los tres planos. El plano material, el plano mental y el plano astral. Aquí Ecate tiene esas tres representaciones. Aquí tenemos a Ecate Trivia, que también es lo mismo, pero con otra imagen en donde un can tiene tres cabezas. Y está representando también los tres planos que he mencionado. Un poquito de lo que tú decías al principio, Carlos, de una manera muy clara, también aquí queda resumido. Con Isis amamantando a Horus Niño. Yo aquí detendría un paréntesis, abriría un paréntesis, para señalar que Isis, diosa de la luna, madre de la magia, novia de Horus, sufre mucho cuando este último es asesinado por su hermano Set. Set asesina a Horus, lo parte en pedazos y los riega en todo Egipto. Isis, como es la diosa de la magia, trata de revivirlo y empieza a armar ese rompecabezas humano. Una vez que logra armarlo, se da cuenta que le falta el miembro viril, el pene. De tal manera que le viene, se cae la noche, viene el día, ya no puede revivirlo y se lo lleva al inframundo. En el inframundo lo revive. En el inframundo es un plano netamente espiritual, no necesita cuerpo, por lo tanto lo revive ahí. Y hacen el amor Isis con Osiris. Como no tienen carne, no hacen el amor carnal, pero tienen el amor espiritual. Queda embarazada Isis y cuando regresa a la tierra, Isis sigue siendo virgen porque no tuvo carne. Por lo tanto, está embarazada y sigue siendo virgen. Parece ser que se repita la historia de todas las religiones. Más tarde nace Horus, el hijo de Isis y Osiris. Y precisamente se enfrenta a su tío, que es el asesino. Y entonces ahí está la historia de tres dioses en uno. El dios del amanecer que es Horus, el dios del mediodía que es Ra, y el dios nocturno del anochecer que es Osiris. Y entonces vamos a ver estas imágenes que repiten la historia del cristianismo también. Aquí tenemos a Isis amamantando a Horus niño. La historia que les he platicado. Entonces, es una virgen madre que en brazos trae a Horus. Y vean ustedes cómo a través de los años va evolucionando esta Isis amamantando a Horus niño. Y vemos entonces que Isis y Horus se convierten en María y Jesús. Más o menos en los años que decía Carlos Ramos después de Constantino. Tenemos ahí la representación, es la misma imagen, como decían por ahí, es el mismo gato, nada más que revolcado. Aquí tenemos un comparativo de una estatua de Isis amamantando a Horus y un famoso ícono medieval de María y Jesús. Ven ustedes que es la misma representación, es el mismo símbolo. Se decía hace un momento que a partir de Constantino se divinizó la figura humana de Jesús. ¿Y por qué motivo? Porque para llegar a la divinidad supuestamente necesitamos un puente. De ahí el famoso gorro pontifical. Es decir, si yo necesito un puente, tengo que acudir a ese puente y pagar un peaje para que me permitan atravesar ese puente. Aquí está el gran debate. ¿Necesitamos un puente para comunicarnos con la divinidad? ¿Necesitamos un intermediario para llegar a Dios? ¿O simple y llanamente es yendo hacia adentro de uno mismo, haciendo introspección, buscando perfeccionarnos, quitando nuestros vicios, mejorando nuestras virtudes, como podemos llegar a Dios? Este es el gran debate. Por eso estoy de acuerdo con lo que se decía hace un momento de que finalmente Cristo es el hombre, el iniciado, el maestro, el guía y no de ninguna manera la divinidad. Aquí les presento una imagen muy interesante que es la lactancia de San Bernardo. San Bernardo tiene especial interés histórico porque él es el que entrega la regla, la famosa regla, la famosa modo de actuar a los templarios. Y este a su vez recibe la lactancia de la Virgen. Es decir, hay una vía láctea, ahí se ve claramente, hay un goteo de la Virgen Madre entregándole a San Bernardo. Todo esto significa esotéricamente que este ser recibe también y se convierte en hermano de Jesús. Es prácticamente un iniciado, San Bernardo, y a través de ese momento puede él entregar la regla a los templarios. La cruz templaria es una cruz equilibrada, no es una cruz como la que conocemos en el cristianismo. La cruz del cristianismo es una cruz que utilizan los romanos para castigar. Para torturar. Para torturar, para castigar, para castigar a los ladrones. Y en esa cruz crucifican al hombre, a Jesús. Los templarios, no estando de acuerdo con esa cruz, tienen una cruz que es equilibrada, que significa armonía, que significa equilibrio. No tortura, sino vida. ¿Y se convierte después en el símbolo de los piratas? Se convierte en el símbolo de los piratas porque tú señalabas hace un momento que cuando acaban con los templarios y Jacques de Molay muere en la hoguera. Los templarios están prácticamente escondidos. Y luego se convierten en piratas porque ningún barco de los templarios pudo caer en manos del rey francés. Estos barcos se fueron a la mar, se fueron a las islas. Algunos dicen que llegaron a América, que el gran secreto de los templarios dicen, pues era precisamente la plata de América. Y se transforman en piratas. Por eso el símbolo de los piratas es exactamente la cruz.